estoy listo parezco un loco o sea que mira todo lo que tiene mi bolso tengo las catanas tengo unas cosillas tengo obviamente lo que no podía faltar bueno les voy a contar un poquito voy a verme con un compi que es influencer conocí por redes sociales es boy flip o big floyd o blick floyd luego lo busco y lo pongo el sediste spiderman hace parque toda la cosa a mí me gusta muchísimo así que algo vamos a hacer algo va a salir tengo acá mi máscara la cual no prendía ya funcionó a ver si no me deja mal a última hora y me encuentro en camino un tío guapo le va a gustar próxima y bueno bueno ya hemos llegado a ver si encuentro dónde estará este personaje dónde estará este personaje fucking personas de esta por acá no estará el bro de esta por acá o no ha llegado o se está cambiando o de repente me cae por el grado yo soy spider man desgraciado si se tarda el tardes me ganó mis y yo pensé que yo llegaba tarde pero ves bro eso podríamos ser tú y yo me agarró me agarró por la espalda quieres que te la truene es mira acabamos de comprar eso y si está guapo nos preguntaron mira estamos comprando nos vendieron esto no estamos comprándolo en plan que no sé qué chicos que un cuento de la niña muerta nos dijeron que que hacíamos que grabamos yo le dije que grabamos porno gay que vamos un casting ahorita mira mira bro bro pilla para atrás que están también olvidó se quedaron viendo como con la vaina del rubio y que no esté conocer ruby se empezaron a revisar a revisar el teléfono no no se ve a ver qué es eso vale chicos tengo los mejores cazóncillos del mundo no 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 o digo o pues yo tengo la mejor es media bro mira esto mira me cago en la mira esto mira esto yo tengo el pelo rojo eso no es rojo eso es rosa o sea bueno pues a ver mentira muestra tus medias tienes pinta de medias cool de kuromi de kuromi y bueno creo que era de kuromi luego lo analizaré en el vídeo bueno vamos vamos a darle pues ya estamos aquí en el baño mira el guapetón estamos solos vamos a aprovechar vamos a hacer una porno gay de spiderweb y eso suscríbase en el azul lín aquí abajo vamos a cambiarnos así que nos cambiamos juntos en planos 2 así ya ya dentro pero esto no se puede mostrar en el vídeo me enseñé vamos a hacer una transición y ya está y bueno ya estamos listos miren esto pasa que estoy muy oculto porque este cuando uno se trajo la camisa yo se la tengo oculta bro ¿a dónde vas tan armado? espérate voy a grabar para ver cómo reacciona la gente ahorita cuando vayamos saliendo y eso vamos a verlo no 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 que guapo no sabía que estaba ella también con traje pero me tiene que subir hasta la capucha pero no me he rescatado vale bueno un gran poder conlleva una gran responsabilidad vamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ah bueno mejor si sacas el dedo yo también mira si porque si no no puedo usar el teléfono bueno tenemos aquí a Gwenn no sabea gente Gwenn di nose tu IGPAS ponelo por allá abajo el que? tu instagram o lo que sea donde out Ihtogo o lo que sea ah kepolina kepolina busquenme kepolina tenia que haberle puesto el gran angular pero bueno sí, me gusta me gusta ver aquí van los frikis estos vestidos de espaderma de netflix escuchaste eso bro ese gordito atrás te quedo viendo la polla así y luego captar a la gente si hay yo yo pillé uno a mí me la suda normal que hay feria porque si en verano oye tío se te ve la polla oye tío tiene shane es que necesito un cupón pero qué cojones vivimos en una sociedad pero es que eso es que verdad no lo tiene en la polla cuánta gente la gente es una barra la gente es muy morbosa me gusta el morbo de abro deberíamos besarnos para eso sí que la visita mira a ver dónde tomó la foto tú que eres el experto en fotos no vale pero para abajo hay como unos huevos qué dijiste que le hago las fotos yo no no tú no hace las fotos con nosotros también para eso mi cámara las hace sola peter parker tiene algo que ocultar tú no viste ese vídeo del bananero nunca viste el hombre que araña que muy mala te lo tengo que mostrar no chicos juegas algo tú de win no sé yo creo que no creo que eso es información falsa si hoy un día aquí que con mi súper guapo spider man mira cómo se le marca el pene que el pinto qué es la pona que la vida que es y yo usted no había visto esto la variante del rubio Spider Rubius Yo creo que si intento la del mortal Como este cabrón Me salga la primera Ahí está bien, ¿no? Me parece que está de polla A ver, Gwen, ¿te puedo cargar? Sí Es una polla ¿Eh? No pesa nada No pesa nada Vale, ahí está bien Sí pesó 50 kilos Hostia, por lo tanto No, te pusiste duro, desgraciado Yo también peso 50 kilos O por ahí Aún mucho más En plan Toma, bro A ver, ven Yo no sé hacer nada De lo que tú haces Vale ¿Cuál sería el ejercicio Que podría hacer a la primera? Tú me dices Bueno, pues intentándolo un poquito Esto es lo primero que puedes hacer Vale Yo creo que lo que podría hacer él Es la rueda Lo más fácil que hay, bro Es rueda, me hago bolita En plan Sony Bueno, también Puedes hacer la bortileta Pero en el suelo Rodando No, hombre Apoyando a la desfalta Esa es una mariconada ¿Cuál es la rueda? Mira Dejame el espacio Atentos, atentos, atentos Atentos Ah, eso está fácil, hombre Tú no sabes quién soy yo Yo soy el turbi, bro Creo que puedo hacer eso A ver, espérate Primero lo primero Ah, bueno Gracias, mi amor Hostia, te ha metido en la cámara Ya, espérate Estaba como en la cámara Sí, no ha dejado grabar Pensé que estaba en la cámara A ver, eso es lo primero Pero sin gorra Es más, no, ¿sabes qué? Más épico aún Coño, claro Hay que hacerlo épico Nos vamos a hacerlo así culero En plan cutre Entonces Creo que lo puedo intentar Vale Esto puede salir muy mal O muy bien Vale, chavales Bueno No solo eso Que lo voy a intentar Si no lo voy a hacer con el micro Es que Él creo que no se cae Si el micro no hay problema Vale Ok Perfecto A ver, entonces Deme espacio Ok Aléjense todo Yo creo que puedo Hostia, pero es que Para la derecha no puedo Tienes que ser para este lado Hostia, Dios Eso puede salir muy mal Seguramente salga mal Chicos, vamos a llamar A la ambulancia ya Porque Igual debería Voy Me da miedo Voy 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 ¿Cómo era? Ah, aterrizaje de superhéroe Cabrón Aterrizaje de superhéroe Es pésimo para las rodillas Vale Yo creo que Se puede considerar Un Spider-Man No No Ya Soy Turbio Los Spider-Man Se los dejo a mi amigo Bueno Y así de fácil Es hacer un mortal Es easy Chicos Bro Yo me moví la pizza ¿Tú a hacer una foto? Claro Sí ¿Cómo ponte? ¿No? 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 Si vienes para acá Y te saludamos Y nos hacemos una foto juntos Para que veas Para que veas que somos de vestido De verdad Miren Ahí está Muchas gracias Nada A mí me da miedo Sacarle el niño Porque yo muy turbi Yo prefiero sacarle La persona adulta Al niño No me olvido Lo suena peor ¿Qué? Eso suena peor ¿Qué? ¿Qué? Ay Qué horrible Eso no es No Te lo juro Que no es así Chac Deberíamos grabar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué pasa? Weng Písame la cara Con el trasero Hazme un hijo Y paga el aborto Mira el crack Como le tomamos una foto Lo que no sabe Es que se le viven Las tangas De Minecraft Como le pusieron una tanga Hola chicos Aquí estamos En un nuevo video Vale Yo soy Turbius Y soy Spiderman Este será el secreto Que teníais entre vosotros Aquí en Madrid Junto Un sosodicho Llamado The Boy Ahí, ahí, ahí Está pasando un modo sexy Cuéntame Si puede ser ya la pose de Spiderman Ya ¿Vamos para atrás? Sí Como tú quieras Vale Vente Vive la vida No me dejes que la vida te viva Tres, dos, tres Ay, muchas gracias Tres, dos, dos Esto ha sido A ver Quiero ver las fotos No hubo una mierda Banda Ha sido un día Un Spiderman Perdía Ahora falta lo de Deadpool Que no lo hemos hecho todavía Me siento como en la anestesia De Gran Manzana Yo que sé Uy, ¿cómo te sientes? Haciendo tareas Muy cansada Ser Spiderman Es demasiado complicado Chicos Venga, bueno Te voy a llevar un besito En tu frente ¿Eh? Ese ya es la recompensa De mi vida Sí, claro Oye, pero vente Si nos besamos con más cara No cuenta, ¿verdad? No es que El hombre que araña Eres un fraude, hombre araña Eso me prende Bueno, ha sido un día entretenido Guapo, raro, friki Nos han tomado fotos Hoy fue un poco bueno Por culpa de este cabrón Que tiene el traje negro Pero es el héroe de los niños Nunca se me va a acercar Un niño así en plan Ojitos brillantes Foto, normalmente se me acerca Gente guarra Se me dice Turbio, ¿no? Te podemos dar un beso Pero bueno Nueva experiencia, supongo Vamos a ver si comemos algo Porque hace hambre Hace frío Literalmente Y voy a cambiar Segunda parte Ahora sí voy a ser mi personaje Ahora sí voy a entrar En personaje, de verdad Vamos a comer Hola, chicos Vamos a comer un poco Hola, amiguitos Hoy vamos a comer El McDonald's ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer Esas nalgas de Minecraft Esa hamburguesa Esa hamburguesa Esa Minecraft hamburguesa Verga, ¿qué pedís? Sabes, 200.000 likes Y me cuelo en el McDonald's Y hay una hamburguesa ¿Cómo que se llama el moro este Que hace video? Erra ¿Con él la llapa lo has visto? Sí, yo vi Qué barbaridad A ver, eso me pareció una gilipollada Pulga aventurera Mirate como te mando Bueno, gente, estamos aquí Hoy, chicos Sale trío ¿Qué te significa? Buenas, gracias Ese es el... Creo que es el mío No, mentira El mío es el 62 Este doy, este también Vamos a esperar Gracias, reina Y está aquí desnudo Bro, la mesera te quiere agrande el paquete La mesera te quiere agrande el paquete La mesera te quiere agrande el paquete Yo te traigo lo que tú quieras Verga, ¿cómo vas a comer? Quiero que tenemos la comidita en la boca Bro, ¿pero qué es eso? ¿Cuánta cosa es el mío? ¿Pero qué cojones, tío? Chavales, si tienes un buen speed man Si tienes el brazo de 35 como yo Mira Está rodeado de hombres De verdad Y está rodeado de 25 Creo que me ha pasado ¿Qué va a comer? Brazo de 10 La Loli Loli Fly Está enfermita Está enfermita ¿Qué va a comer? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y dale like! ¡Y dale ya a seguir o te vas a morir!